Bien amigos, continuamos aquí en Edición Fútbol, pasión por lo nuestro en compañía De todos ustedes y por supuesto de nuestro invitado especial Santiago Carlos Davio Nacido de corazón en la Capilla del Señor Y que todavía hemos quedado aquí hablando un poco de esta situación con los equipos en Argentina ¿Qué hubiese dolido más, no solamente el descenso de River, sino que hubiese dolido más que fuese de Boca? Un descenso de Boca Sí, sí, pero bueno, nos tocó a nosotros descender y ya se veía que venían mal las cosas y bueno, nos tocó descender arriba Yo me imagino que van a inventar una Copa Navidad, Copa del Día del Padre, Copa algo para que jueguen River y Boca durante el año, o sea, yo me lo imagino Se pierde la mítica del fútbol argentino, no del clásico tan mundial que es, se pierde Pero bueno, espero que pueda subir el año que viene Tornado de verano por lo menos, que se vean las caras, ¿no? Sí Tienen la posibilidad, ahora, por cierto, es un venezolano que va a vestir ahora la camiseta de River, ¿no? Ayer se estuvo rumorando precisamente eso, que César el México va a ser nueva ficha de River Play Pero hablando de eso, del dolor, ¿cómo vivieron ustedes, tú que lo viste de lejos, la derrota de que Argentina no pudiese figurar en su Copa, en la llamada Copa que todos prepararon para ellos? Sí, sí, que se suma además a todo esto que viene pasando en el fútbol argentino Sí, es una gota y tomas Claro, creo que ya la selección viene dando traspasos mal y ya el fútbol no se juega con nombres, Argentina tiene muchos nombres Yo lo siento, ¿no? Como Argentina, que hay muchos jugadores, que son todos, como se dice en Argentina, cacique Pero nadie es indio, nadie quiere... Obedecer, subordinarse Claro, y es difícil también manejar un grupo como ese, ¿no? Donde son todos figuras, donde juegan y tienen que llegar un técnico donde marque la diferencia de técnico a jugador Espero que Isabela, casualmente que fue quien agarra ahora, pueda marcar esa diferencia y que Argentina empiece a surgir como era una Argentina de hace unos años atrás ¿Cómo le costó eso, Pache, a Checho Batista? ¿No? Lograr consolidar el grupo Porque no había un criterio de juego y se notaba que no había una armonía en el equipo Yo creo que es cuestión de personalidad también Un entrenador que tiene tantas figuras en el vestuario tiene que tener muchísima personalidad Lo criticaban, por ejemplo, periodistas como Fernando Niembro, quien lo decía abiertamente Que no era posible que los jugadores no se concentraran, que las familias estuvieran siempre detrás de ellos Que los carros, las novias, y hablaba de cosas que incluso son personales, ¿no? Pero que uno lo ve desde lejos y uno dice, bueno, sí tiene razón, yo sí creo en una concentración, yo sí creo en un trabajo Y también creo, se habla mucho de que si es que los demás, si es que el fútbol va para atrás Y por eso es que los más chicos son los que crecen Pero yo no creo en eso, creo que más bien los grandes se relajan mucho Sabiendo que tengo a Messi, no tengo que hacer una concentración de tanto tiempo como la hizo Venezuela No tengo que prepararme tanto físicamente porque yo tengo a Messi y a Güero que al final me lo van a resolver todo Y resulta que a veces no pasa así, ¿no? No, seguro, seguramente Se le está dando muchas responsabilidades a Messi Que como en el Barcelona, el Barcelona juega con Messi Entonces Argentina quiere hacer el mismo planteo y no tiene los mismos jugadores para hacer ese esquema Ni al mismo tiempo para armar un equipo así Exactamente, Argentina llega casi 15, 20 días antes de jugar una copa Se juntan, entrenan y no es lo mismo que viene como el Barcelona que viene entrenando hace mucho Y es un equipo que es muy difícil de comparar Ahora Santiago, ¿cómo viste tú a nuestra selección? A Venezuela en esta Copa América que hizo sin duda uno de sus mejores papeles en la historia en cuarto lugar Y por poco meterse en la final, ¿cómo lo viste tú? Bien, creo que fue, eso ya se venía viendo como les decía hoy en el mundial donde no entra a Venezuela Venezuela cada vez se está subiendo muchísimo tanto como la selección como el fútbol de acá Venezuela le está dando otra imagen al mundo, a América le está dando una imagen de que Venezuela también tiene que ser tenido en cuenta Como es, como los jugadores que tiene, que hay muchísimos jugadores que están jugando en el fútbol europeo Jugadores de acá de altísimo valor, ¿no? Casualmente ahora tengo el agrado de compartir un plantel con Manuel Arteaga que casualmente está en Estados Unidos Que Dios quiere la Virgen lo pueda ver jugando en la mayor Que son jugadores que tienen que surgir, que son jugadores de acá que tienen muchísimo por delante Sí, mucha formación y mucho deseo además de triunfar y nuestro jugador incluso en el biotipo ha venido cambiando en sus fundamentos técnicos Porque la forma de trabajar ha cambiado mucho, físicamente es increíble lo que ha cambiado el fútbol venezolano Y lo que se le ve a la selección, la selección es un reflejo de eso, ¿no? Físicamente estamos quizás por encima de los demás en ese momento Y yo decía eso, ¿no? Si futbolísticamente no funciona, pues físicamente se puede matar Muy bien, se lo vio muy bien físicamente, la verdad que muy bien físicamente Santiago, volviendo al tema ya porque nos quedan pocos minutos y ya nos están haciendo señas Queremos conocer ya pues tus objetivos muy personales, muy particulares Con esta nueva oportunidad que te presenta el fútbol venezolano de brillar en este nuevo club, el Zulia No, tratar de hacer las cosas bien, de lo que el técnico me planteé tratar de hacerlo Y como objetivo grupal creo que lo primero es tratar de llegar lejos, entrar a alguna copa Y después en los secundarios, como siempre digo, el goleador vive de goles Y bueno, tratar de convertir la mayor cantidad de goles posible Escuchaba que Alarcón prometió ocho goles, ¿tú cuánto prometes? No, yo la verdad no soy de compromiso Y va a quedar grabado y todo lo van a ver también a través de YouTube, así que puedes decir una cifra A ver No, nadie lo va a decir Pero... Al menos puedes marcarle a Caracas y Tachero Sí La gente te lo va a agradecer Ojalá, ojalá que pueda hacer la mayor cantidad de goles posible Bueno, hay que mencionar que dentro de las características Andrina y Ángel de Santiago que lo hemos podido ver Es muy buen cabeceador Esconde muy bien la pelota Para colocar un ejemplo, un simil con un jugador venezolano es para Alejandro Moreno Parece que es difícil de quitarle la pelota Se encorva cuando los jugadores le quieren quitar la pelota Y eso hace que él sea un causante de muchas faltas Y eso para un delantero también es importante Claro, imagínate, Cesar Farías a veces prefería Uno a veces criticaba, pero Alejandro a veces no marca Y Cesar Farías lo tenía ahí Por algo, a veces hacen ese trabajo que el técnico sin duda alguna valora muchísimo Vamos a pedirle a Santiago que firme el balón Ah, claro, por favor Mira, Chau Fasiana, Eder Hernández Eder Hernández, tu compañero, también firmó el balón Entre otros, ¿no? Sí Félix Gutiérrez Ahí está Esa relación con Félix, ¿eh, Santiago? Muy buena, la verdad que es una excelente persona Es un personaje, Félix Gutiérrez No es solamente una excelente persona, es un personaje Es un personaje del fútbol Y te deja mucho su enseñanza, que eso es lo lindo Así es Bueno, y también le damos la... Gracias a ti Le entregamos a Andreina Pacheco también Ah, sí La responsabilidad De entregarle a Santiago nuestro obsequio Para que tome mate, ¿no? Sí Para que dé su agua caliente y si bajo el brazo como hacen allí O una bebida bien fría porque nos ha confesado que le gusta la arepa Le encanta la arepa a Santiago Entonces de repente le gusta el papelón con limón Poco a poco lo vamos transculturizando Claro Bueno, les agradezco por el obsequio La verdad que me siento siempre cómodo Y siempre estoy agradecido a ustedes que siempre me están acompañando No, gracias a ti por estar aquí en nuestro espacio Intentamos darle siempre cabida Bueno, esperamos también tener a varios de tus compañeros Por aquí ya los hemos tenido Y esperamos tenerlo a lo largo del torneo Así es Cierto, te hemos prometido por ahí que el huichirino Que lo tenemos pendiente Así de esquiva la cosa, ¿no? No porque él no quiere Ayer conversamos con él Y bueno, le dije que no se olvide de nosotros Que está pendiente por ahí Porque tiene que venir acá a Edición Fútbol a conversar con nosotros Bueno, Santiago se lleva la jarrita Que ya muchos de los ganadores del programa número 50 Ya la están disfrutando, ¿ah? Sí, señor Bueno, Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado A ustedes muchachos también Y a ustedes, por supuesto, gracias por la atención dispensada Muy pendientes Allí pónganle el ojo a Santiago Davio Que seguramente le va a aportar muchísimo Al Zulia Fútbol Club Por supuesto, todos apoyar al fútbol nacional Que ya se viene Muy pendientes Que estén bien Atel, señal nacional que sí se ve Distribuidora JM Creamos productos para tu necesidad Las canchitas donde la estrella del fútbol eres tú En Barquisimeto, San Cristóbal y Maracaibo Distribuciones JBL Lo mejor en cosméticos para toda Venezuela QCAC Vístete de valor Presentaron Edición Fútbol ¡Pack 1, 2, 3, 2, 2, 1, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, Travel! Cheja without rappers